Cuando el rey vibró, la campos salía, miraba en el cielo y en la estrellería. Miraba en el cielo y en la estrella, miraba en el cielo y en la estrella. La mujer de veras que no creen nada día en día, él me preguntaba de quién tenía en la cara, tan temudada. Ella ya sabía el bien que tenía. Miraba en el cielo y en la estrella, miraba en el cielo y en la estrella. Miraba en el cielo y en la estrella, miraba en el cielo y en la estrella. Miraba en el cielo y en la estrella, miraba en el cielo y en la estrella. Miraba en el cielo y en la estrella, miraba en el cielo y en la estrella. Miraba en el cielo y en la estrella, miraba en el cielo y en la estrella. Miraba en el cielo y en la estrella, miraba en el cielo y en la estrella. Miraba en el cielo y en la estrella, miraba en el cielo y en la estrella.